¡Felicitaciones por el nacimiento de su bebé! Este es un hito muy especial en su vida y estamos entusiasmados por compartirlo con usted. Esperamos que usted y su familia hayan tenido una experiencia excelente con nosotros aquí en Virginia Hospital Center. El embarazo y el parto pueden generar grandes cambios en su cuerpo. Este video la ayudará a responder las preguntas más frecuentes y la orientará sobre lo que es normal y cuando es posible que tenga que consultar a su médico. La carpeta de alta incluye una hoja púrpura titulada Symptoms to Watch at Home, síntomas que debe controlar en casa. Esta hoja es una herramienta práctica para tener de referencia en casa. Recomendamos ponerla en un lugar de fácil acceso. Ahora, comenzamos. Mientras estuvo en el hospital, usó compresas grandes. En casa, debería poder pasar a las regulares. Es posible que el sangrado continúe durante cuatro a seis semanas, pero debería comenzar a tener un color más claro y disminuir la cantidad. El sangrado debe cambiar de rojo a marrón y, luego, a amarillo un color claro. Siga usando la botella perennial en casa y no se ponga nada en la vagina hasta que su médico le diga que está bien, por lo general después de la cita de posparto de la sexta semana. Hable con su médico sobre la planificación familiar. Si está amamantando, tenga en cuenta que no evita embarazos. Si tuvo un parto por cesárea, tenga mucho cuidado con la incisión. Cuando se bañe, no frote la zona de la incisión y sécala con palmadas suaves. Revise la incisión a diario. No debería enrojecerse, sangrar ni supurar. Si tiene suturas adhesivas en la zona de la incisión, se desprenderán solas. Con respecto a las actividades después de una cesárea, no levante nada más pesado que el bebé durante las dos primeras semanas. Evite las escaleras y no conduzca si está tomando calmantes. Después del parto, es posible que no tenga disposiciones por unos días. Es normal. Caminar, beber agua, comer fibras y tomar ablandadores de heces pueden ayudar a que su cuerpo vuelva a la normalidad y que usted se sienta más cómoda. La hinchazón de las piernas, los pies o las manos puede aumentar antes de mejorar. Caminar, beber agua y levantar los pies puede ayudar. Probablemente aún tendrá algunos dolores y es posible que tenga que seguir tomando analgésicos. Puede que el dolor abdominal continúe después del alta y los calambres se hagan más fuertes durante la lactancia. El dolor de la incisión también es normal y disminuirá con el tiempo. Tomar sus analgésicos antes de las actividades ayudará a reducir las molestias. Siga tomando las vitaminas prenatales en casa, especialmente si está amamantando o extrayendo leche. Su médico le dirá cuándo programar una cita de seguimiento en la que la examinará y hablarán sobre las opciones de control de la natalidad. Si está amamantando, use un sujetador con refuerzo. Si solo usa fórmula, utiliza un sujetador deportivo bien ajustado y evite estimular los pechos y bañarse con agua caliente. El masaje en los pechos y las duchas calientes pueden ayudar con la producción de leche. También puede estimular el reflejo de bajada de leche si está congestionada. La congestión se produce cuando los pechos se llenan y están firmes y sensibles. Para evitarla, se recomienda amamantar con frecuencia o usar la extracción o el bombeo de leche. Las compresas frías después de amamantar ayudan a aliviar la congestión. Ahora que ya sabe lo que es normal y qué esperar cuando vuelva a su casa, hablemos sobre lo que no es normal. Estos son algunos síntomas y problemas médicos que requerirán que llame a su médico. Hay una sigla que la ayudará a recordar estos signos y síntomas. Solo recuerde post-birth. P. Padecer dolor en el pecho. O. Obstrucción de la respiración o falta de aire. S. Sufrir convulsiones. T. Temperatura de 101 Fahrenheit o superior. B. Bastante sangrado, empapar una compresa en una hora o tener coágulos de sangre más grandes que una pelota de golf. Recuerde que el sangrado será mayor en el principio e irá disminuyendo gradualmente. Después de esta etapa, si tiene un sangrado abundante de color rojo brillante, póngase en contacto con su médico. I. Incisión que no sana. Esto puede incluir enrojecimiento y temperatura alrededor de la zona de la incisión y sangrado o cualquier secreción con mal olor de la incisión de la cesarea. R. Enrojecimiento o hinchazón en las piernas que genera dolor o está caliente al tacto. Esto puede indicar la presencia de un coágulo de sangre. D. Tener pensamientos relacionados, autolesionarse o lastimar a alguien más. Esto puede ser un signo de depresión posparto. Es normal sentir cambios en humor frecuentes. Estas emociones se deben a su nuevo rol como madre o no poder dormir. No es normal cuando no tiene interés en cuidar de usted o de su bebé. Cuando se siente triste la mayor parte del tiempo o si alguna vez quiere autolesionarse o lastimar a alguien más. La depresión posparto es real y usted o sus familiares deben llamar al médico de inmediato si tiene alguno de estos sentimientos. H. Horribles dolores de cabeza que no cesan aún después de tomar un medicamento o un terrible dolor de cabeza con alteraciones de la vista. Esto podría ser un signo de preeclampsia que se puede generar por tener presión alta permanente. Si tuvo presión alta durante el embarazo, debe ser más atenta a estos síntomas. Es posible que, además de este dolor de cabeza, sienta un dolor bajo la zona de la costilla derecha. Ahora que ya la explicamos la herramienta post birth, le damos otras razones por las que quizás deba llamar al médico. Dolor excesivo. Si tomó analgésicos y aún así siente mucho dolor, llame al médico. Náuseas o vómitos excesivos. Orina con frecuencia. Urgencia para orinar. O ardor al orinar. Esto podría ser un signo de infección urinaria. Mal olor en la vagina. No tener deposiciones después de cuatro días, incluso después de caminar, beber líquidos, comer fibras y tomar ablandadores de heces y laxantes. Manchas rojas en los pechos. Esto es un signo de mastitis, una infección por un conducto bloqueado en la mama. Por lo general, esto causa una fiebre de 101 Fahrenheit o superior y un dolor intenso en uno de los pechos. También es posible que se sienta como si tuviera gripe. Póngase en contacto con su médico de inmediato si tiene estos síntomas. Recuerde que, en el caso de todos estos síntomas y signos, si no puede ponerse en contacto con su médico por cualquier motivo, no espere, llame al 911 o diríase al servicio de urgencias más cercano. Si tiene más preguntas o necesita alguna aclaración, avísele al enfermero, quien estará encantado de repasar cualquier preocupación con usted. Nuestro equipo quiere asegurarse de que usted tenga el apoyo y la ayuda que necesita en su casa para tener un nuevo comienzo saludable. Una vez que esté en casa, consulte los recursos y materiales que le dio su equipo de atención. Estamos muy contentos de que haya elegido Virginia Hospital Center y les deseamos a usted y su familia lo mejor para esta transición a su casa.